Eh, eh, eh Que putos cojones Atención, vídeo hecho para divertirse y entretenerse con algo divertido y emocionante Cualquier parecer con la vida real es por casualidad, divertir ¡Ahhh, chavales! ¿Cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo Sí, chicos, esta es la tercera parte y posiblemente sea la última En esta tercera parte seguramente veréis toda la verdad Todas las cosas que han pasado con esa persona que me mandaba tantas pistas para encontrarla al final Literalmente, ni yo sé si va a ser la última parte, según lo que decidáis vosotros Si queréis que yo le haga venganza a esa persona que me ha estado jodiendo durante tanto tiempo Y durante tantos episodios Intentaremos, ¿vale? Intentaremos llegar a los 10.000 likes, ¿vale? Una meta facilita Y si queréis apoyarme, chicos, no olvidéis que un gran apoyo de vuestra parte Es utilizar el código XARTAMIOSX en la tienda de Fortnite El comentario más votado en los comentarios será la venganza que le haga a esa persona Imaginaros qué decir Pégale un tiro en la cabeza Y ese comentario es el que más likes tiene Pues yo le pegaré ese tiro en la cabeza sin ningún problema Si todavía no habéis visto las otras dos partes Os la dejo por aquí por la descripción Porque si no, no os vais a enterrar de nada No olvidéis suscribiros con la campanita Super importante la campanita Ahora sí que sí, pasamos con el vídeo Vale, gente, no sé si lo vais a ver Pero es que son casi las 6 Y en el otro vídeo la persona misteriosa dijo Que a las 6 de lunes nos íbamos a ver Lunes 18.00 Ven solo, ya sabes dónde ir No faltes Voy a ir con muchísimo cuidado porque posiblemente esto sea una trampa Además he cogido las 3 tarjetas estas raras que nos dejó en el último vídeo De verdad, desearme suerte porque voy a tener que recorrer 5 putos kilómetros andando Para verle al tío o a la persona misteriosa rara No digáis que ahora mismo no os da mal rollo ver todo esto así de oscuro ¿Soy yo o he visto algo y ahí es rojo? ¿Eh? ¿Qué coño? Ufff Es una puta tubería Me había cagado Pensaba que era una persona o un animal, tío Bajar esto otra vez Madre del amor hermoso Yo por aquí no bajo, ¿eh? Buah Menos unos pantalones que tengo, chaval Menos unos vaqueros No sé para qué vuelvo a entrar aquí, te lo juro Ya casi no hay sol Y yo vuelvo a entrar aquí como gilipollas No me hace falta usar el móvil porque ya me sé todo el camino Estoy a nada, estoy A 20 metros del edificio ese abandonado Muchas piedras Ahí está la pared de piedras Y ahí abajo está el maldito edificio Estoy bastante nervioso por lo que me espera hoy Recemos a Dios que no me pasa nada Aquí está el edificio abandonado este raro Y ahora se supone ¿Vale? Se supone que tengo que entrar a la habitación esa secreta ¿Vale? Se supone, si no me equivoco, tengo que entrar ahí Chicos, que son ya casi las 6 Vale, voy a bajar por aquí con cuidado ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, para, para, para! ¡No vayan, no vayan! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones tú? ¿Qué cojones? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué cojones? ¿Dónde está, loco? ¿Dónde coño está? ¿Dónde cojones está el pavo? ¡Oh, no me jodas! ¿Qué es esto? ¡Un puto martillo de juguete! ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda? ¡Una puta novia! Ellos te vigilan Cuando las vaya a escoger para, no sé, ni pute de suerte y ya nos veremos Te están vigilando Ellos te vigilan ¡Ellos te vigilan! ¿Ellos quién, tío? Ya van dos veces que me dicen Ellos y él te vigilan ¿Qué cojones? Yo me voy corriendo de aquí Ya después en casa y ya la veré Me han puesto que me están vigilando Puede ser que me estén vigilando de estas casas, por favor ¡Corre, harta! ¡Tú corre y cállate la boca! Vale, chicos, he cortado camino Ya que he salido por otro lado Chicos, la acabamos de ver saliendo, corriendo de la puerta esa No sé si vosotros lo habéis visto, no sé si lo he captado a la cámara Pero, madre mía del amor hermoso Vale, chicos, estoy a cinco metros Está aquí ya la puerta de mi casa ¿Vale? Y, vale, menos mal, no hay ningún mensaje secreto esta vez Vale, perfecto, cerro la puerta Y estoy deseando ver ya el mensaje Vale, chicos, ya estoy en el setup y la nota la tengo aquí Te aviso que no sé lo que te crees Es una letra bastante rara, no la entiendo muy bien Tú crees que yo soy el malo, pero yo te estoy protegiendo El chaval al que le ganaste va a irte a robar Ya que después su organización te va a chantajear Y te intentarán cerrar el canal Mañana no vayas al instituto Da igual que tus padres te digan que sí No puedes irte de tu casa Las tarjetas son una instalación para él Ponlas donde se vean Te están vigilando Ellos te vigilan Y hay un maldito mensaje secreto Pista.pdl.bj.urb.tlf Barra USB ¿Qué cojones es esto? Pista.padl En mi urbanización hay una pista de padel justamente por ahí Tengo que ir a la pista de padel en mi urbanización Y ahí encontraré un teléfono o un USB Pero, ¿qué coño significa BJ? Es que aquí seguro que faltan vocales 100%, estoy convencido Pista, pádel, bejo, urbanización Pista, pádel, bojo, urbanización Pista de pádel, bajo, urbanización, teléfono USB Tengo que ir a la pista de pádel Tengo que ir a la puta pista de pádel Vámonos, chavales Por favor, dime que este mensaje lo he descifrado bien Vale, chicos, aquí está la pista de pádel Que es un deporte parecido al tenis Entonces, si no deduzco mal Me tengo que ir por detrás de la pista de pádel Y si mis recuerdos vienen bien Aquí, ahí está Hay un pasadizo para pasar ahí Vale, voy a guardarme esto en el bolsillo Y voy a intentar bajar Dios mío, chaval Colarme por aquí va a ser más difícil de lo que pensaba Desearme suerte Porque esto va a ser súper difícil Y encima con la cámara Ahí está, chicos Hemos pasado ¿Y ahora? A ver, se supone que tenemos que irnos para allá O buscar algo que se parezca O a un USB o a un móvil Madre mía, de la mano hermosa ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Esto es un puto móvil ¿Qué cojones? Dios Esto es un maldito móvil ¡Qué putos cojones! ¿Esto se enciende? No se enciende, eh, chicos No se enciende Creo que me voy a ir a casa A cargar esto Y a ver lo que hay ahí dentro Nos acaban de dejar un puto móvil En serio Un puto móvil Y bueno, chicos Espero que os haya encantado esta tercera parte Sinceramente, a mí se me ha puesto así el culo cuando la estaba grabando De verdad que esta serie se nos ha ido de las manos Recordaros que si os molaría la venganza a esa persona Tenemos que llegar a los 10.000 likes Es una meta muy fácil Si se os ocurren ideas para vengarme de esa maldita puta persona No olvidéis ponérmelo en los comentarios Y el comentario más votado será lo que haré Seguidme en Instagram para participar en el sorteo de los 200.000 suscriptores No olvidéis utilizar el código XRTMSX en la tía de Fortnite Suscríbete a la comunidad Súper importante en la comunidad Yo he sido Arta Adiós Adiós